y vamos a iluminar esta parte no traigo más que poquita crema que me puse hace ratito no se preocupen ahorita lo solucionamos hola hola bienvenidas a mi vídeo bienvenidos muchachas hoy les voy a compartir me voy a alistar con ustedes rápidamente si ven estos pelos ya sé me voy a alistar y les quiero compartir cómo me listo rápidamente mi maquillaje entonces sí me voy a hacer un un chongo rápido muy rápido digamos no tienen más que 25 30 minutos esto es lo que yo hago usualmente aceite de romero he estado usándolo en mi pelo disculpen y según es como para que crezca y todo aprovechando que lo tenemos amarrado de un día eres de traerlo suelto usualmente aprovecha y cuando te hagas chongos te recojas el cabello ponte mascarillas o aceititos en el cabello para que pues aproveches ese tiempo ese tiempo de estar con el pelo la mascarilla y toda la cosa ahí embarrado quieres mojar tu pelo este es como tipo spray muy poquito guau guau y voy a agarrar gel y un broche de estos duros ya sea que te quieres embarrar las manos los pelitos de atrás la patilla son pati yudas y a mí me gustan estos chongos porque se ve bien estilizado te ves limpia y el maquillaje que voy a hacer también miren hasta las orejas nos vamos a embarrar esto es lo que usualmente hago cuando no tengo mucho tiempo los cabellitos de aquí abajo también en específico este cepillo me gusta bastante por la razón que está súper tieso y siento que rápido acabo de de peinar me no ocupo mucho muchas pasadas y listo por aquí tengo unos pelillos porque lo tengo medio chinillo pero con gel no pasa nada dos ligas y miren como me puse aceite queda súper brilloso qué amor si puedes darle una tercera vuelta yo con muchísimo trabajo lo aprieta y ahora el pelillo que queda un poquito más de gel o crema de peinar solamente para aplacar los pelillos lo tuerzo hay gente que se hacen una trenza y con una liguita más gruesa y a mí en lo personal me gusta aflojarlo un poquito es de las primeras veces que grabo aquí en este canal así entonces no sabría decirles qué onda con la luz en estos días Daniel me va a poner un espejo aquí enfrente ya va a ser mejor ok no traigo más que poquita crema que me puse hace ratito ah ustedes saben que voy a hacerme las pestañas y la verdad esto me ayuda a ahorrarme mucho tiempo en la semana voy dos veces a la semana dos no dos veces a la semana no pero voy cada dos semanas hacerme las pestañas o pasadito de las dos semanas siempre me dura mucho tiempo lo bueno este con esta muchacha sí me duran bastante y ahorita ya estas pestañas son de de más de una semana como unos nueve días no yo creo entonces se ven bien ahora qué vamos a hacer yo en lo personal para ahorrarme tiempo lo que me gusta hacer es siempre tener mi maquillaje en una bolsa así ya listo para usarse ya no batallo de esta forma si no tengo que estar buscando entre mis cajones si tienes mucho maquillaje o no aquí tengo un perfume a la mano usualmente siempre tengo un perfume aquí a la mano vamos a ponerlo de una vez para ahorrar tiempo fijador este muchas cosas y lo trato de expandir y hacer mi tiradero aquí en frente de mí para este poder ir viendo lo que voy a usar lo que tengo para usar así que muy rápido muy rápido miren ya se encontró una cadenita de oro es un bebé muy coqueto este oiga ok voy a empezar con este primer no encontré primer aquí porque oh si aquí está ah es que les enseño lo que he estado haciendo últimamente bueno para mis cejas me gusta usar estos lápices siento que no batallo nada y lo hago súper rápido eh no soy muy cejón así que trato de rellenar no relleno como usualmente lo hacía antes trato de hacerlo de una forma más natural dejando unos huequitos más vacía la ceja para que se vea pues más suave y pues no sé siento que aparte que se está usando así más suave más fresca se ve más gruesita puedes hacerlo más gruesita sin que se vea tan mal también te ahorras el tiempo como no 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 quieres que quede tan precisa tan marcada entonces nada más así unos pasoncitos enfocándome más que nada en darle forma poquito estos lápices me gustan muchísimo son de la marca Billion Dollar Brows Billion Dollar Brows y yo tengo el tono Raven que creo que es de los mejores este se está oscurito y pues para mi tono de pelo está bien siempre quieres ir de acuerdo al color de tu de tu cabello le doy forma ok si les queda feisita no se apuren que el corrector es nuestro mejor amigo voy a aplicar un poquito de corrector este corrector de Too Faced es de mis favoritos light beige es el color con una brocha voy a limpiar muy rápido no quieres usar un color este muy claro porque vas a batallar para difuminarlo entre más se acerque a tu color de piel mucho más fácil para ti será una brocha plana y siento que esto es la parte que que es más importante para mí siento que las cejas dan muchas este son de importancia para cómo se ve todo el rostro si tienes las cejas llenitas como que ya está ya la alarmaste ya saliste ya estás lista pero las que no tenemos tanta ceja pues tenemos que hacerle la lucha es nuestro borrador hay mucha gente que agarra una toallita desmaquillante y también les funciona yo la verdad no me gusta tratar que se parezcan lo más que se puedan pero recuerden que las cejas son primas no son hermanas para un maquillaje de todos los días trato que el maquillaje de las cejas sea les digo más suave que no estén tan gruesas porque como no llevo maquillaje en las pestañas en los ojos tiende a verse mejor la ceja más delgadita cuando no traes mucho maquillaje en esta parte cuando traes mucha sombra y la fregada pues sí déjate caer con la cejotota pero mientras salgo suave ok esto a lo mejor van a decir que ya lo saben pero entre más cuidemos nuestra piel más fácil va a ser hacer nuestro maquillaje yo trato de exfoliarme siquiera dos veces a la semana cuando no lo hago luego luego siento mi piel eh imperfecciones vamos a cubrir darle forma al rostro para un maquillaje más fácil yo pues tengo como este color aquí más oscurito aquí arriba y en esta parte que diga que tengo manchas o así muchas otras cositas que quisiera difuminar no tanto este de una que otra un puntito aquí me quiso salir una espinilla y aquí pero básicamente no tanto según yo un poquito de primer más que nada para que depende tus necesidades obviamente yo quiero que no se me haga la cara tan grasosa entonces voy a buscar un primer que me ayude con la piel que no se me haga tan grasosa la cara verdad también la base que vas a usar yo ahorita en este momento de mi vida quiero una piel brillosa eh glowy que se vea pues nada reseca nada cartonada voy a usar esta base de hourglass que es en crema y siento que es mucho más fácil de difuminar por alguna razón me hago unas que otras rayas siento que es poquita eh a comparación de cuando usas eh base líquida una base en crema es muchísimo eh más fácil de difuminar usas menos producto en mi opinión y no te queda la cara tan pesada porque es como cremita yo para ahorrarme tiempo uso brochas definitivamente la brocha me hace la vida más fácil también tengo esponjas y también las uso pero más que nada las brochas como ven de volada difuminé ya mi mi base en unos segundos y listo les digo como no tengo muchas cositas que quiero tapar simplemente darle un color parejo a mi rostro no? una emparejada del tono no sé si les gustaría que hiciera como un tipo eh rutina de cuidado de la piel de skin care actualizada ya estoy en otra etapa de mi vida donde antes me importaba mucho como como prevenir espinillas como este eliminar marcas en la piel bendito dios todo pasa y ya no me tengo que preocupar de las espinillas casi si de vez en cuando cuando son esos días del mes pero ya no ya lo que me preocupa es que no se me hagan arrugas prevenir este todas esas patitas de gallo envejecimiento de la piel quiero que mi piel se vea fresca jugosa eh colágeno eh no sé como otro tipo de cosas estoy tratando de ponerme siempre mis cremitas cositas de ácido hialurónico suero si la fregada entonces digo siento que es otra etapa completamente diferente a la que estaba antes y se puede notar como el maquillaje que estoy usando últimamente también que no sé por qué hacemos eso cuando estamos jóvenes nos ejemplo en mis 19 20 años no me importaba y me ponía pues los kilos de maquillaje hasta para el día y ahorita para mucha gente estos son los kilos de maquillaje y para otra no tanto siento que eh te vas acostumbrando pero como es un maquillaje más ligero aunque no lo crean ustedes es mucho mucho lejos más ligero eh vieron me puse este producto en crema es de la marca de ELF como que 4 dólares me costó y ah es de contorno y también tengo el rubor que pues el rubor no es muy muy fuerte pero hace el trabajo ahorita van a ver uso una la misma brocha la uso siempre para el contorno ya sea el polvo o para este la crema como siempre uso la misma brocha para la base siempre uso la misma brocha para el polvo siempre uso la misma brocha para el rubor y yo creo que todas no y eso te ahorra tiempo porque aparte siento que estas brochas ya tienen algo de producto ahí cuando trato de usarlas ejemplo unos 8 días cada 7 brochas y luego las roto las pongo en una cajita y uso otras si no tienes más te recomiendo lavar tus brochas ejemplo estas después de una semana hay que lavarlas muy bien para evitar que nos salgan granitos o infecciones en la cara o de repente comienzas a ver que tu piel se te reseca muchísimo es por la cantidad de producto que se almacena en las brochas y se te va quedando en la cara y es como producto viejo contaminado y por eso no se aplica bonito el maquillaje por más que le das y dices porque mi contorno en crema queda así todo como pastoso o se ve como patchy le dicen como que en pedazos y en pedazos no es por eso es porque se almacena el producto ahí y se va secando y después se va despegando es como una brocha de pintar si no lavas bien cuando la vuelves a usar como con la humedad de la otra pintura nueva se va despellejando y se va quedando bueno algo así funciona entonces lo ideal es aplicar el producto y como ahorita en todo el rato que les estuve hablando lo dejas como que actuar y que se seque un poquito y al secarse el producto hace que se vea más prominente se dice que destaque más el color porque hay veces que están como muy líquidos y como que resalta más se ve más fuerte y tienes que aplicar menos producto este a mí en lo personal me gusta lo aplico y como que hasta si tienes un abaniquito échate airecita para que se medio seque esta parte de aquí es importante en mi opinión para la papada ya sea que tienes la cara cuadrada o la tienes muy redonda o tienes la piocha que se dice el mentón muy pronunciado puedes darle ilusión con esto un poquito para disimular esta parte hacer que se vea menos o menos redonda que se vea más afilada la cara menos cachetoncitas si ven la nariz más afilada esta parte esta parte de la nariz como esto me gusta aplicarlo y difuminarlo con una brocha delgadita para tener más control como esta brocha que estoy usando para el rostro es angular siempre me gusta una brocha angular de estas para el contorno algo que veo que se ve muy bonito es cuando te pones un poquito aquí ya está con lo que te queda se ve como que el labio más salidito si no te queda perfecto aquí no te preocupes ahorita no se si alcanzan a ver como se ve la frente como brillosita tampoco deje secar tanto porque si no ya no te lo puedes quitar ok ahora tengo la brocha del rubor y mi del rubor unas pequitas últimamente he visto que se sube en el contorno no como antes era que era como más abajo o es tipo más arriba eso hace que se vean los pómulos más levantados que te veas más joven más fresca si ven donde lo estoy poniendo como antes era más abajo tengo que difuminarlo bien tampoco no tan arriba si sientes que necesitas agregar un poquito más de producto hazlo ahora el corrector no creo que se nos olvida un color no tan oscuro pero tampoco no tan claro lo suficiente claro para cubrir y vamos a iluminar esta parte no estoy aplicando tanto como otras veces aplicaría y un poquito aquí si quieres como que contornear más tu rostro a mi me gusta hacer una rayita aquí y un poquito aquí esta parte si me gusta hacerlo con esponjita trato de hacerla con una esponja media húmeda ustedes vieron que solamente le puse un poquito y ya es todo ahora sí a difuminar se me echó el sol se me echó el sol entonces con una brochita lo hago ya para terminar voy a sellar y a mi me gusta usar este polvo de Fendi 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 Beauty con la esponja mira para arriba y toquecitos 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 uso a veces el polvo suelto, traslucido pero este tono me gusta siento que lo hago más rápido y como ven aquí se puso blanco no se preocupen ahorita lo solucionamos mas básicamente solamente sellar esta parte para terminar y siento que es mi parte favorita es un poco de blush no sé ustedes pero trato de sellar todo lo que hice con como donde me faltó con el rubor y esto ahora iluminador no nos puede faltar tengo este de Anastasia en si cualquier rubor que tengas este rubor, iluminador medio clarito dorado o saben que agarro un poquito de polvo con mi dedo y solo para sellar aquí arriba del ojo donde pusimos corrector porque si no se hace como se cuarte y como no me estoy pintando no me estoy pintando los ojos como sombra ni nada por eso necesito un poquito de polvo para que se selle y no se cuarte con el mismo dedo otro dedo del que tú quieras un puntito en la nariz y como un tipo rayita esto básicamente para se ve mucho más rojo en en la cámara que lo que es en realidad lo último serían los labios y máscara de pestañas dejen de donde tengo mi marca creo que ya la había sacado les digo trato de poner todo aquí o si en frente de mi para que sea más fácil pero alguien me agarra las cosas un poquito de máscara en las pestañitas de abajo no se como lo voy a hacer para ver ¿haces las caras más feas cuando se está poniendo uno la máscara de pestañas yo sí las que me siguen de hace mucho tiempo saben la mira las que me siguen de mucho tiempo saben que me gusta poner un poquitito del mismo producto de las cejas de las cejas de las pestañas en las cejas para como que calmarlos peinarlos y siento que esto hace que se vean como más gruesitos y si tienes pues poquitas cejas en realidad esto hace que se vea mucho más natural y peludita como si no la tienes tan peludita delineador en los labios un colorcito medio rosadito y en realidad últimamente me ha estado gustando aplicarme brillos básicamente un brillito que tengas rosita no tan no tan agarré este de huele rico de brass y no sabía si este de de tu face digamos que un día te llegas a pasar y dices me puse mucho producto agarra una brocha este con polvo translúcido y pásalo por encima y eso va a ser el trabajo por ti o simplemente agarra una brocha con poquito polvo y pásala por donde sea para que te asegures que todo se una y para terminar fijador este de morphe me gusta bastante me gusta como avienta el chorrito como parejito este de charlotte me gusta pero siento que lo avienta bien este grueso y directo a la cara y no me gusta o sea si me gusta el producto pero no me gusta como te avienta el el producto ahora me queda cepillar mis pestañitas y unos aretitos para vernos un poquito más presentables es todo una chaquetita chamarrita en lo personal yo siento que se ve uno más limpio y como dicen put together si traigo como cubierto no sé pero no soy de enseñar mucho así que siento que como cubierto te ves mejor y pues unos leggings una este como esta blusita corta pero como si acaso se enseño un dedo de panza ahí es todo y tenis y listo así es como se ve el maquillaje no no se ve nada cargado ahorita porque me acabo de maquillar pero me gusta bueno muchachas un par de lentes aparte de que te puedes cubrir del sol pues se ven fashion este me gusta cargar bolsas que van cruzadas que tengo las manos libres fácil de meter ya a mi cámara el teléfono llaves cualquier cosa que necesite a la mano de volada no me gusta traer como bolsitas que vaya agarrando porque no es práctico para mí ya que tengo una bebé que tengo que estar cargando y luego los otros también luego si quiero grabar entonces sí me puse uñas me gusta hacerme las uñas en casa por la razón que pues en cinco minutos se ven bien y nadie se da cuenta que son uñas postizas uñas falsas a menos que tú digas hay unas que se ven bien falsas pero otras que no estas están súper chiquitas y se ven bonitas en mi opinión pero también me gusta cuando me las he ido a hacer al salón porque me duran más días me duran como tres semanas sin tenerme que estar preocupando de pegar mi uñas y estas usualmente una semana me duran pero pues el precio también mejor pues para mí es más mucho muchísimo más práctico hacérmelas en casa y pues sí porque cuando voy a hacérmelas al salón tardo como más de dos horas así que pues sí es eso pues bueno muchachos esto ha sido todo por el video de hoy ojalá les haya gustado básicamente esto es lo que hago últimamente para mi maquillaje si ven en cámara se ve como si estuviera como parchoso pero les prometo que en persona no se ve así ahorita no te poniste ese maquillaje cuando yo de la escuela sí pero como se ve como patchy en cámara pues nada me despido muchas gracias por ver díganme si quieren ver más videos así arreglándome compartiendo cositas que hago y nos vemos en el próximo día ok ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!